Soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lesión que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio no lo destruye. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas tienen. Y te quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.